Uh, atrapado en un mal amor Uh, atrapado en un mal amor Quiero lo malo, lo malo de ti Lo quiero todo, te quiero para mí Muero de amor Quiero tu drama, el tocar de tu mano Quiero que sudes y que nunca se en vano Quiero tu amor Muero de amor Quiero tu amor Quiero que te quiero